Hola, soy FJ Ramírez y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear usuarios en Open Media Vault. En el último capítulo nos quedamos instalando nuestro Open Media Vault y creando un sistema de RAISE 1 y bueno, estuvimos haciendo algunas pruebas con el servicio SMB CID, pero lo compartimos con todos los usuarios. Creamos una carpeta compartida que se llama fotos y esta carpeta estaba compartida de forma pública. El usuario que tiene por defecto administrativo Open Media Vault, admin, no deja de ser un usuario administrativo, por lo cual este usuario no se encuentra disponible para emplearse en los servicios, por ejemplo el servicio de Samba, SMB. Por lo cual habrá que hacer, habrá que crear los diferentes usuarios. Vamos a crear usuarios. Fijaros que aquí en el menú de la izquierda tenemos el propio menú de usuarios y aquí elegimos usuario y en el símbolo, en el icono de más de crear, creamos un usuario. Por ejemplo, vamos a ponerle usuario 1. Le ponemos la contraseña, igual que el nombre, usuario 1, repetimos la contraseña, usuario 1 y creamos este usuario ya. Vale, vamos a crear, bueno, aplicamos los cambios. Bien, vamos a crear otro usuario, por ejemplo el usuario 2. Usuario 2, con la contraseña usuario 2, repetimos la contraseña, usuario 2. Vale, y ahora vamos a crear, aplicamos los cambios, vamos a crear carpetas compartidas para estos usuarios. Vale, vamos al almacenamiento, carpetas compartidas. Tenemos aquí una carpeta compartida, pero bueno, si vamos aquí a permiso, vemos que estos usuarios no tienen ningún permiso, bueno, pero de igual forma esta carpeta la hemos compartido por SMB o estaba compartida, vale, estaba aquí compartida y estaba de manera pública. Vale, tanto el usuario 1 como el usuario 2, como esta carpeta está compartida de manera, por el servicio de SMB, de manera pública, pues será visible. Pero nosotros vamos a crear una carpeta para el usuario 1 y otra carpeta para el usuario 2, que solamente puedan verlas ellos. Vamos a crear la carpeta usuario 1, o mejor dicho, carpeta 1, carpeta 1, vale, y bueno, ¿dónde vamos a guardar nuestra carpeta 1? Bueno, bueno, nuestro RAID 1 que hemos creado, el único sistema de archivo que tenemos en este momento. Guardamos. Y bueno, vamos a aprovechar para crear la segunda carpeta. Bueno, aplicamos los cambios, para que no se nos olvide. Creamos la carpeta 2 para el usuario 2. El sistema de archivo, el único que tenemos, nuestro RAID 1. Y le damos a guardar. Vale, ahora vamos a establecer, recordamos que siempre hay que aplicar los cambios. Ahora vamos a hacer que esta carpeta 1 tenga un control total el usuario 1. Vamos a ver, aquí en permisos, seleccionamos la carpeta, permisos, en el icono de la carpeta con la llave, y nos aparecen todos los usuarios que tenemos en el sistema. Como veis, nos aparece el usuario admin, porque el usuario admin es tal cual, un usuario administrativo. Para el usuario 1 vamos a decirle que lea y escriba en esta carpeta. Y para el usuario 2, vamos a decirle, podemos dejarlo como está, para que no tuviese acceso, o directamente ponerlo de forma explícita, que no tiene acceso, o en este caso vamos a decirle que sí, que tenga acceso, pero que solamente pueda leer los contenidos, no pueda escribir en esa carpeta. Pues leer. Le damos a guardar. Esperamos para que nos haga de aplicar los cambios. Aplicamos, aplicamos los cambios. Le damos a que sí. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la carpeta 2. Vamos al icono de permisos. Y en este caso el usuario 1 solamente puede leer, pero no escribir. Y el usuario 2 puede leer y escribir. Le damos a guardar. Y esperamos aplicar los cambios. ¿Vale? Bien, ya tenemos establecido, creado, bueno, tenemos creado esos dos usuarios, tenemos creadas esas dos carpetas compartidas, pero habrá que poner esas carpetas compartidas a un servicio. Vamos a trabajar con el servicio SMB, CIF, y vamos a carpetas compartidas, aquí, y vamos a añadir esas dos carpetas que hemos compartido a este servicio. Vale, pues elegimos la carpeta, carpeta 1. Vale, dejamos todo como está. Le damos a guardar. Aplicamos los cambios. Y hacemos lo mismo con la carpeta 2. Elegimos la carpeta 2. Le damos a guardar. Y aplicamos los cambios. Vale, ahora simplemente vamos a esa carpeta de red. Vamos aquí a red. ¿Vale? Aquí aparece mi máquina, Open Media Vault. Si no aparece, podemos utilizar en el navegador, en el explorador, en la barra de búsqueda de dirección, slash, slash invertido, y la dirección IP o el nombre del host. En este caso, pues la dirección IP o el nombre del host. Voy a poner, por ejemplo, el nombre del host, Open Media Vault. Y aquí tenemos esas tres carpetas. La carpeta foto, que ya la teníamos creada en un vídeo anterior, es pública. La carpeta 1, ¿vale? Nos pide unas credenciales. Yo estoy logueado en este sistema operativo como admin. Intenta primero acceder como admin. Como no tiene permiso, pues nos va a pedir que entremos con unas credenciales. ¿Qué credenciales? Pues la de ese usuario que hemos creado en Open Media Vault, que puede ser diferente al usuario que estemos trabajando en el sistema operativo. Pues en este caso vamos a probar primero con el usuario 1. Usuario 1, contraseña. Usuario 1, contraseña, usuario 1. Le damos a aceptar, ¿vale? Y entramos dentro de la carpeta 1. Si yo intento crear un documento, un documento de texto, se crea. ¿Vale? Ahora vamos a intentar acceder con el usuario 1 a la carpeta 2. ¿Vale? Accedemos a la carpeta 2, evidentemente. Y creamos un documento nuevo y dice que no tenemos permiso para esta carpeta. No tenemos permiso para escribir en ella. Justamente lo que habíamos configurado. Vamos a realizar el mismo procedimiento, pero en este caso ahora con el usuario 2. Si abrimos el dispositivo de red, vamos a darle a la carpeta 1, al segundo botón de ratón, conectar a unidad de red y aquí le indicamos que nos conectemos con otras credenciales. Y bueno, conectar de nuevo al inicio de sesión. Bueno, vamos a quitar eso. Vamos a dejarlo con conectar con otras credenciales. Vamos a finalizar. Y nos pedirá las credenciales para conectarnos a ese recurso de red. Ponemos usuario 2. Usuario 2. Y ahora podremos acceder a la carpeta 1. En esta carpeta el usuario 2 no puede crear ni borrar archivos en esta carpeta, tal y como lo hemos configurado. Si vamos a la carpeta, en este caso a la carpeta 2, hacemos lo mismo. Clic derecho sobre el botón, conectarse a unidad de red, marcamos conectar con otras credenciales. Ponemos el nombre de usuario, en este caso usuario 2. Usuario 2. Le damos a aceptar. Y nos habremos conectado a la carpeta 2 con el usuario 2. En esta carpeta, el usuario 2 puede crear documentos y efectivamente creamos documentos. De esta forma podemos crear usuarios, establecer permisos y compartir carpetas en diferentes servicios. ¡Gracias! ¡Gracias!